Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de cuarentena, sé que estás en cuarentena, confinamiento, aislamiento o si es que estás trabajando, trabajar con este coronavirus pululando en el aire de una manera más saludable mentalmente o más equilibrada y más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable. Te quiero hacer una pregunta en este vídeo. ¿Planificas o programas? ¿O ambas cosas? ¿Y qué crees que es mejor y qué crees que te puede ayudar más? ¿Y qué crees que puede ser contraproducente si estás en aislamiento? Bueno, son más de una pregunta, pero te van a ayudar mucho a entender la diferencia entre planificar y programar y entender sobre todo lo importante que es planificar y lo contraproducente que puede ser programar y programar en exceso. Sí, porque no es lo mismo planificar que programar. Planificar significa tener en cuenta todas aquellas actividades que quieres que estén realizadas al final de un periodo. Puede ser un día, puede ser una semana, ¿no? Tiene que ver con aquellos que quieres que esté hecho al final de un proceso, ¿bien? Y planificar en la cuarentena o en el aislamiento es muy útil porque te va a permitir establecer unas prioridades importantes y hacer que vivas esta situación dándole un sentido, ¿no? Y poniéndole un contenido vivencial que sea constructivo para ti, ¿bien? Ese es un aspecto. Programar, sin embargo, tiene que ver con todas aquellas cosas que quieres que estén hechas, ponerle un orden, una secuencialidad. Primero esto, después esto, después esto otro, esto una hora, esto otra hora, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro, si planificar tiene que ver con cumplir objetivos que te propones, programar tiene que ver con cumplir esos objetivos de una manera secuencial, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que en aislamiento posiblemente si, digamos, ejercitas esa tendencia a poner en orden todo y pasas del planificar al programar, te encuentras con mucha frustración, ¿por qué? Porque pasan los días, a lo mejor pasa el día y aquello que tenías previsto no vas a poderlo realizar por la razón que sea. Y esto, entonces, esto te provoca malestar, te deja esa sensación así de frustración, ¿no? Por no haber realizado aquello que te habías planteado en ese orden, ¿no? Y sobre todo, si al final del día tampoco se va a realizar, pues imagina, ¿no? Tiene la doble frustración, ¿no? De no haber seguido el plan, el programa, perdón, y además no haber cumplido el plan, ¿bien? Mi sugerencia es, para que vivas más saludablemente esta fase, que te limites a planificar, es decir, que tengas claro al principio del día que, o al principio de semana, que para el final del día o para el final de la semana, quieres que estén hechas determinadas cosas, ¿no? Pero, ojo, en la medida en la que tú además trates de establecer un orden, si este orden por alguna razón no se cumple, pues te va a provocar malestar. Y sobre todo, el hecho de que llegues a ese nivel tan, por así decirlo, obsesivo, aunque no necesariamente sea una obsesión, ¿no? Estamos hablando en términos coloquiales, de querer que las cosas sucedan de una manera, es posible que te estreses mucho para cumplir a rajatabla eso, ¿no? Y no tendrás oportunidades de que la vida te sorprenda, ¿no? Y más aún con las posibilidades tan reducidas que tiene la vida de sorprenderte si estás todo el día dentro de casa. Por tanto, tienes una limitada posibilidad de que la vida te sorprenda y encima, si no abres ventanas a la improvisación, ¿no? Pues al final todo se queda como muy automático, muy sistemático, muy rutinario y acabarás por aburrirte, acabarás por sentir, digamos, vivir esta fase como tediosa, ¿no? Pues si quieres, de alguna manera, revertir esto o prevenir esa sensación, lo ideal es que simplemente planifiques, es decir, al principio del día, decir una, dos, tres cosas, incluso que no sean muchas, que estén hechas y luego, bueno, que vayas un poquito ordenando según como vienen las cosas, ¿no? Que no te obligues a seguir ese plan porque a lo mejor el esfuerzo de seguirlo te va a provocar esa tanta tensión, tanto estrés que no vives agradablemente aquello que estás tratando de disfrutar, ¿no? Bien, quisiera preguntar, ¿tú planificas, programas o directamente vives anárquicamente el día a día? Quiero que me lo digas en los comentarios y si te viene bien lo que estás haciendo y si crees que es conveniente que cambies en función de alguna de las ideas que te he dado en este vídeo. Te espero en los comentarios de abajo para que podamos dar lugar a un buen debate, que sea constructivo y que todos podamos aprender de ello. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like y que lo compartas con las personas a las que crees que le puede interesar o ayudar. Y si no estás suscrito o suscrita, que te suscriba porque así vas a recibir el momento en el que publique el siguiente vídeo un aviso personalizado de que el vídeo se ha publicado y lo podré poder hacer de los primeros en verlo y además poderlo comentar. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!